Seguimos con música de Sonic, hoy de 8 bits. Ya sabéis, estamos haciendo listados de música de juegos de Sonic. Hemos hecho de Sonic clásicos de Mega Drive, también de Sonic raros, así de Saturn o incluso de también Mega Drive con 32X y tal, pero son juegos menos conocidos. Y ahora quiero dedicarle una lista a los juegos de 8 bits, tanto de Master System como de Game Gear. ¿Por qué? Pues porque realmente son los que más me llegan a mí. Yo empecé con Sonic 1 de Master System y para mí esos juegos son muy especiales y tienen unas bandas sonoras totalmente alucinantes que no tienen nada que envidiar a ningún otro juego de la saga. Así que no quiero entretenerme demasiado, os voy a enseñar mis 10 temas favoritos de juegos de Master System y Game Gear de Sonic. Os repito, no son los mejores juegos, no son los mejores temas, ni siquiera tienen por qué ser mis favoritos, pero los que son los que ahora mismo a mí se me apetece enseñaros. Otra cosa más, no, no he intentado no poner muchos de sonidos, porque mis favoritos me gustan todas, me cuesta mucho elegir y bueno, yo hubiera puesto los 10 de sonidos, pero he intentado hacerlo un poquito variado para que haya diferencias. Si he puesto algún tema que vosotros pensáis que hay otros mejores en el juego, simplemente tenéis que decírmelo. Pues esto no es decir que estos son los 10 que tiene que gustarle a todo el mundo, esos son los 10 que a mí me han salido ahora mismo que me gustan. Ya está. Así que directamente, vamos por el primero. Para ir al primero, hay que hablar del primer juego. Y para hablar del primer juego, simplemente tenemos que hablar de esa magnífica banda sonora que ha hecho Yuzo Koshiro, totalmente distinta a la que tiene Sony 1 de Mega Drive. Hay algunos temas que son coincidentes, como por ejemplo el de Green Hill, aunque suena bastante distinto. La versión de Master System y a mí personalmente me gusta más, pero hay otros que sí, que aunque sea al mismo nivel, tienen una música distinta. Es el caso de la Berinzone, justo la que yo escogí para este primer puesto. No es tan ordenado, os lo recuerdo. Que sea el primero no significa que sea la que más me gusta, sino porque es la primera me ha acordado, básicamente. Así que, en la Berinzone, la música de la versión de 8 bits, tanto la de Game Gear como la de Master System, tiene un ritmito muy funky, que me encanta, y muy diferente a la Berinzone en Mega Drive. Mega Drive es un tema lento, es un tema que es muy acuático, por así decirlo, pero esta no, esto tiene ritmo, es funk, y la verdad es que le da un toquecito muy chulo al nivel. Os dejo que lo escuchéis. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el segundo me voy a Sonic 2, porque es que es mi nuevo favorito de la saga, y de la historia de la humanidad. Y no puedo sino poner música de aquí. No voy a poner Skyhark Zone, que es mi tema favorito de toda la franquicia de Sony, porque ya lo he metido en la lista de Master System. Pondré el vídeo por aquí. Pero os voy a poner otras músicas del juego. Concretamente, esta es la de Scramble Earth Zone, que es el penúltimo nivel, último si no conseguimos las menores del caos. Pero es alucinante, tiene muchísimo ritmo. Es un poco confuso, porque el propio nivel está lleno de túneles, está lleno de tuberías que te llevan para arriba, para abajo y te marean. Y el propio nivel, la propia música ayuda a eso. Es muy frenético, y la música es muy frenética. Así que creo que acompaña perfectamente y alucinante a la hora de escucharlo, pero durante mucho tiempo lo he tenido de tono desmovida. Así que ahí lo tenéis, Scramble Earth Zone, de Sony 2, de Game Gear y Master System. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el tercero nos vamos a ir a Sony Triple Travel. Y en cierto modo también a Sony Caos, porque esta música es quizás la más representativa de Sony Triple Travel. Es la música del voz de Sunset Hills Este tema del tren Que es tan diferente a todo Y cuando lo escuchas te atrapa, es muy mágico Tiene mucho ritmo como todo Y tiene un algo que no sabría decirte Porque en cierto modo es también de Sonic Caos Porque aunque este tema lo escuchemos en el voz de Sonic Trip Travel Realmente es de Sonic Caos Si te pones a mirar, en el Soundtest de Sonic Caos está Pero no se utiliza en el juego Luego la reutilizaron en Sonic Trip Travel Así que claramente es un tema de los dos Solo dejo que lo escuchéis y que juzguen ustedes Porque me parece alucinante ¡Suscríbete! 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 Para número 4 volvemos otra vez a Sonic 2 Porque es que tengo que hablar de Sonic 2 Que es mi favorito Y esta vez he cogido el tema del final del juego Pero ojo Tiene dos temas del final del juego En Master System solo hay uno Este Pero en Game Gear no hay dos Está el final bueno y el final malo Este es el final malo Es un tema lento Es un tema que a mi más que a tristeza Al final malo me suena romántico Me ve como una balada Que es muy bonito La verdad Tiene así como una sensación como de añoranza De conseguir No sé Algo mejor Pero Muy bonito La verdad Os dejo que lo escuchéis Porque es un tema que te llega al corazón Y es precioso Bro Creo que el Before Lo 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 Todo A Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hablamos de Jungle Zone, este nivel no está en la versión de Mega Drive, es exclusivo de las versiones 8 bits de Game Gear y Master System y es muy muy cañero. El ambiente que tiene así la selva y tal, conjuga perfectamente con el ritmito, otra vez funky, que tiene este tema. Y la verdad es que Yuzo Koshiro sabía realmente exprimir muy bien el chip de sonido de Game Gear y Master System, así que qué decir. Os dejo que lo escuchéis y los disfrutéis porque ya tengo mucha caña en este Jungle Zone. Gracias por ver el video. Ahora nos vamos a Sonic Chaos, concretamente a Sonic Chaos para Game Gear. Y ojo, Game Gear, no Master System, porque este tema de Gigalopolis es diferente en Game Gear y en Master System. La versión de Master System es un tema completamente distinto a la versión de Game Gear. Yo la versión que más me gusta es la de Game Gear, así que os dejo que lo escuchéis. Es un tema un poco industrial, se pega con la ciudad y tal en la que está inventado y está bastante chulo. Os dejo que lo escuchéis y disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a uno de los juegos quizá menos conocidos de Sonic en los 8 de bits. Se trata de Sonic Labyrinth. Es un juego para Game Gear que tiene bastante mala fama porque es muy diferente a los otros Sonic. No es un plataformas, es una mezcla entre puzzle y... raro porque tampoco es un juego de puzzle de piececita. Utilizas a Sonic que es súper lento porque le quitan sus zapatillas de velocidad y cosas de las tramas. Y tiene que moverse en una especie de escenarios como de pinball, conseguir unas llaves y abrir las puertas para ir avanzando. Aprovechando que solo con el spin dash puedes avanzar medianamente rápido. Así que tienes que calcular las trayectorias y básicamente es como un juego de minigolf, un juego de pinball. Mezclado con un juego de puzzle en el que tenéis que ir avanzando y plataformeando porque incluso hay partes en las que tenéis que saltar a zonas más altas y tal con este Sonic lento. El juego a mí me gusta pero reconozco que es muy distinto y a quien espere un Sonic al uso, pues no, porque no es un Sonic al uso. Pero recomiendo que le deis una oportunidad. Yo creo que lo considero el peor juego de Sonic, a mí no me parece peso para nada porque como su concepto propio funciona bastante bien dentro de su idea. Y es una cosita curiosa. El tema que he escogido es el del segundo acto. Os dejo que lo escuchéis, es muy bonito, muy cañero y está chulo. Ala, ahí lo tengo. Ala, ahí lo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el número 8 vamos a Tails Aventure. Tails tenía dos aventuras en solitario en Game Gear, Tails Aventure y Tails Cape Butter. Tails Aventure no llegó aquí, Escape Patron no, pero este tema que cogió es de Tails Aventure. Concretamente es el de Polo Island, que es la primera fase, básicamente. Que es como un bosque así ardiendo y tal, pero con una música muy muy chula. Es diferente a lo que podríais esperar en otros Sonic también. Plataforma más lento, musicalmente tampoco suena exactamente como los otros Sonic, pero también tiene mucho ritmo. Son melodías quizás un poco más ricas, más... no sé cómo decirlo. No es que tengan más cantidad de nada. Pero tienen... Tienen otro gustillo diferente a los de los juegos de Sonic normales de 8 bits. Así que creo que os dejo que lo escuchéis. Tiene también caña y está muy chulo este tema. Ahí lo tenéis. Tiene también caña y está muy chulo este tema. Tiene también caña y está muy chulo este tema. ¡Tiene también caña! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para el número 9 me voy a Sonic Drift 2 Porque, bueno, no sé si lo sabéis que hay dos juegos de Sonic Drift Aunque aquí a Occidente solo nos llegó uno, el dos, como Sonic Drift Racing Así que este es el Sonic Drift Racing, Sonic Drift, punto Pero en Japón está Sonic Drift 1, que es otro juego completamente distinto Sonic Drift 2 tiene más niveles, más personajes, es un juego mucho más complejo Sonic Drift 1 es bastante escaso, pero también tiene cosas buenas Este tema es el de Milky Way, de Sonic Drift 2, Sonic Drift Racing Y es un tema muy bonito Es así, me recuerda un poco a Starlight Phone, el tema de la versión de Mega Drive Pero bueno, es bastante chulo, es bonito y os dejo que lo escuchéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!